Cállate, cállate ¿Qué te da la fecha? Monta la fecabilidad Ahora, báñale Báñale, báñale Báñale, báñale Pero, tri Están jugando mucho tri ¿Qué te da la fecha? No, 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 no Si, es que pedir el copete de ahí ¿Eh? Hable ahí, cállate No, 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 no Lo que te van a hablar Lo lo que van a hablar, Chiluk De Yohai Ahora, sí hay lu Oye, yo no doy el nombre mío a nadie ahí ¿Ahí? ¿ porque quien quiero el nombre? Oye No, 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 no. y siempre esta en la hueca, siempre hay caja dale joey, tira piedra que te dio, cuide aqui en la cabeza se que lo que se que no pasa sonueños existem dos sonueños y es es no 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 que le diga no 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 Mira, de la galería modesta de allá... Uuuh... Está trancado el hombre. ¿Dónde está? Yo lo he visto más. No, este no está ahí. ¿Qué está loco? Ah, dale que ponga un huevo. ¡Ah, mira! ¡Si hay la galería del impuente! Tienes que estar lima. Pero estamos presenciados, no te han llevado la luz hoy, Madero. El encargado es el culpable. 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 y no hay quien la pase 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 Ayúdame aquí de Salomán La regalama la mitad los 4 La otra es un pinto que Má de una lente la hora que viene Aviéntela, así se la roba Ah, yo por el carro lo pinta semanal No, no, ¡no! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, ya! ¡Es un mato más! ¡Ey! ¡No va, vale! bueno viejo esto va a salir bien ahorita la la no 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 ah 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 Ahora vamos a ver, la planta se va a llevar a la caja. Grabando, grabando. ¡Ey! 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 Pero sin así se están metiendo. ¿Qué usted dice? ¿Se la va a llevar hoy? No, y mañana, el pasado. Se la llaman ahorita, se la llaman. Si se llama la luz, el problema. A él lo mandan pa' dentro. A él lo mandan pa' dentro, pues. Lo mandó pa' dentro. Pa' que no lo jalen por un plástico. ¿Cómo que está bien, bicha? Espérate, mi amor, que eso no puede salir aquí. ¿Qué díganos? ¿Qué díganos? ¿Qué díganos? ¿Cómo que está bien, bicha? Espérate, mi amor, que eso no puede salir aquí. ¿Qué díganos? ¿Qué díganos?